¿Cómo se puede intercambiar experiencias entre los cuidados paliativos y quienes toman decisiones y autoridades? Y compartir estas experiencias creo que va a ser fundamental. El liderazgo que la Asociación Latinoamericana está teniendo en este tema es crucial y deberíamos mantenerlo a lo largo de los años para poder apoyar a aquellos países que no tienen tanto desarrollo en los cuidados paliativos. Realmente agradecemos a toda la organización estos espacios que nos permiten. El taller de periodistas que realizamos, finalizamos hace unos minutos, fue algo fundamental. El periodismo es una herramienta básica para el desarrollo de los cuidados paliativos, para que todas las personas de Latinoamérica sepan que tienen derecho a tener cuidados paliativos y ellos son quienes lo pueden decir porque a veces los profesionales no tenemos las instancias para poder hablarlo. Lo que me gustaría sobre todo sería hacer alianzas entre los países, que nos podamos apoyar, que podamos tomar buenas ideas de unos y de otros, pero sobre todo que nos podamos apoyar. Quienes trabajamos en cuidados paliativos tenemos mucha soledad muchas veces. Estamos por fuera del sistema, estamos insertándonos en un sistema, peleándonos a los codazos para entrar en el sistema de salud. Y entonces estar con otros compañeros que están en la misma situación, que lograron solucionar los temas de otra forma y poder apoyarnos entre nosotros creo que es crucial. Creo que formar una red de referentes a Latinoamérica es lo que nos va a permitir poder mover este tema y poder seguir adelante y no desmotivarnos. Bueno, que vengan con todas las ganas, que vengan a contar todas las experiencias, a compartir, a intercambiar y que entre todos podamos crecer como personas, nutrirnos de las experiencias de nuestros compañeros en otros países y que podamos tener una América Latina más justa. Gracias.